Pues saben ustedes que estamos inmersos en plena competición galguera y es lo que toca, hablar precisamente de Galgos porque hay miles de personas de nuestra zona que están siguiendo las evoluciones de esta fase final del Campeonato de España de Galgos en campo Copa de Su Majestad el Rey. Esta noche tenemos a dos protagonistas, son representantes de uno de los Galgos que está en competición y que, bueno, pues ha hecho uno de los mayores esfuerzos, pues ayer realizó una carrera extraordinaria. Esta noche nos acompaña Pedro Muñoz. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Manuel Aguilar. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Ellos son representantes de Manos Blancas y a su vez son los propietarios de la sociedad Díaz de Gómez que es, bueno, pues la que representa y la cual, bueno, pues de Córdoba, la cual presenta a Manos Blancas. Pedro, para ir un poco por partes, hasta el momento Manos Blancas, bueno, extraordinario, ¿no? El comportamiento de... Ha hecho un campeonato extraordinario, tanto en las provinciales como hasta ahora lo que llevábamos de campeonato. No ha perdido ningún punto, ni en provinciales ni en lo que lleva hasta ahora. Y en fin, la perra va siendo un campeonato extraordinario. Extraordinario. Sí, ahí vemos precisamente la imagen de Manos Blancas. ¿Qué nos puedes contar de este Galgo? Hombre, Manos Blancas yo la definiría como es una perra muy generosa. Es todo corazón. Lo da todo en cada carrera que corre, desde que sale de traguilla hasta que o mata o pierde en la libre. Pero va entregada a 100% desde que sale. Es un animal generoso. Es un animal corazón. No está dando mucha satisfacción. Porque no la ven reservarse ni un momento. Siempre va a la libre. Siempre. Siempre. Y se le ven las pegadas. Cuando salen, sale a ella y a ella y a ella y a ella. Hasta que ayer nos lo demostró, en unos tiempos ya, que son fuera de los comunes, que en la cuarta liebre ella veía que no alcanzaba, pero seguía dando lo que tenía. Seguía dando lo que tenía hasta que estuvo a punto de desfallecer. Pero siguió. Siguió hasta lo que hacen los perros con casta y con corazón, como ella. Yo no sé, Manuel, pero no está acostumbrada a estas carreras. Porque me comentáis que en la zona de Andalucía, en Córdoba, que vosotros sois cordobeses, bueno, pues la liebre es un minuto. De minuto y medio ya es de consideración. Y aquí ayer, 4.35. No la teníamos en esos tiempos, pero no la teníamos vista. Sabíamos que era muy buena en estos 2.20. Repetimos otra de 2.30, pero en estos tiempos no la hemos visto nunca. Teníamos esa incertidumbre de que veníamos a unas liebres muy potentes y no sabíamos cómo ella iba, pero ha respondido fenomenal. Nos ha sorprendido a todos. Habéis tenido todo en contra. El público, porque queréis o no, competíais contra un galgo de Castilla y León. Entonces, aunque no quieras, parece que de Castilla y León el público tampoco. Y además favorito. Favorito, ¿no? Luego, una carrera de 4.30, estamos comentando. Todo eso, bueno, pues ¿cómo se lleva? ¿Notáis vosotros, notabais el ambiente que la gente estaba con Única de Fuentesol o no? ¿Sí que se notaba o no? No, hombre, no, no. La gente de allí son muy aficionados y les gusta verlos algo bueno y ayer nos daban la enhorabuena a muchísima gente. Hombre, lógicamente, en su corazón lo tienen que llevar, pero no, 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 no. Yo no noto aquí. Hombre, cada uno, a medida que va viendo su perro, sigue en un lance o en otro, jalea de una manera o jalea de otra. Ahora, lógicamente, pero yo no veo que hubiese un hándicap de aquí de rechazo ni de tal. Tampoco las carreras han sido claras, ¿no? Entonces no había nada que objetar. No había, en fin, dudas de decir ni los jueces ni por aquí ni por allí. Los jueces han actuado maravillosamente bien. Han sido claras las carreras porque, claro, en esos tiempos cada uno coloca en su sitio. Eso está claro. Y entonces yo con la gente, yo no he sentido ni desapego ni al contrario. Con la enhorabuena y que es una gran perra. Inclusive ayer me decía, ayer me decía un buen aficionado, me decía, pase lo que pase en el campeonato, será campeona o no será. Pero estas carreras estarán en el recuerdo de Madrigal, del campeonato de Madrigal. Entonces… Habréis nombrado Madrigal. ¿Qué tal el corredero de Madrigal? ¿Es un lugar perfecto para la competición o no? ¿Os gusta Madrigal allí? Perfecto, perfecto. Madrigal es perfecto. Además, el terreno ha estado… que veníamos que estaba el terreno helado, el reino ha estado buenísimo, el piso buenísimo, el balcón inmejorable. Se alarga mucho porque se anda mucho terreno y entonces se alarga la liebre, pero con las cámaras, con lo que hay, está todo perfecto. Yo creo que el corredero es perfecto. Lo importante es la liebre y la liebre es espectacular. Como es espectacular, pues lo demás es todo acoplamiento, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Yo Madrigal, ya lo conocíamos hace 20 años que fuimos, vivimos aquí con otra perra, con Candela. O sea, ¿hacía 20 años que no veníais a la fórmula? 19, exactamente. En el 95-96… Yo digo 20, pero bueno, 19. En el 95-96 estuvimos aquí en Madrigal también. Con Candela. Fue el primer año que federábamos la sociedad y estuvimos aquí, hace 19 años, estuvimos también corriendo. ¿Qué tal os ponen otra vez bien o no? No, el octavo… Bueno, la perra nuestra muy bien, pero no acabamos bien. Los jueces ahí hubo… Bueno, un perro de aquí, dura amigo también ya. Pero bueno… Y en esta ocasión, ¿veis que manos blancas la tenemos en la final o no? O hay primero un paso anterior, que es semifinales… Vamos poco a poco y partido a partido porque no… Vamos a ver la recuperación. La recuperación que ha corrido diez minutos, eso no se sabe como ya cincuenta. Estamos haciendo todo lo posible por recuperarla, pero en fin, no sabemos el animal cómo va a reaccionar el S. Si sigue demostrando el corazón que ha tenido hasta ahora… Pero en fin, en esto de los galgos, como yo digo, te cuantas campeón y te levantas eliminado. Eso es así. Pero en fin, pensemos que… Le han tocado dos rivales muy duros. La primera con unas cualidades… Las dos diferentes. La primera tiene una Catalina, tiene unas cualidades de rápida, de rápida, una perra que rápida yo creo que es la mejor y nos complica las carreras. Bueno, la primera no, pero la segunda no la complica. Y esta era muy resistente y única. Era una perra que estaba aquí por favorita porque era una perra muy resistente. Quizás la más resistente. Nos ha tocado la más rápida y la más resistente. Y ahí en el campo se ha visto como… ¿Qué tiene este mundillo del galgo que tanto gusta la gente, que suele enganchar? Hay muchas personas que en su vida han ido y prueban. Bueno, vamos a ver qué es esto, vamos hasta el corredero, vamos a pasar la mañana… Oye, y les gusta y vuelven y vuelven y están un poco como enganchados. ¿Por qué? ¿Qué tiene este mundo? Este mundo tiene… Yo qué sé, yo creo que lo principal, aunque se ven muchas discusiones y se ven muchas… Pero se hacen muchos amigos y… En fin, es un espectáculo… Un espectáculo que es único, un espectáculo, que son dos animales de poder a poder y… Y es como el que cría un galgo, como el que cría un hijo y quiere que sea el mejor. Y si no te crío este año porque el año que viene voy a decirte con el mejor. Y ya viene… Ya viene el enganche. Y después, pues eso, cuando sales y pasas por tal sitio y saluda a los amigos de Madrid, a los amigos de Medina, a los amigos de Castilla-La Mancha, a los amigos de Andalucía… Pues, hombre… Es un mundo que… En fin, que casi esto como mucho le gusta. Además, el marco del campo, de vivir en el campo, el día del campo, los galgos, en fin, el criarlo, el ambiente… Es impresionante lo mismo que el día de octavo, que aquello fue una masa… 30.000 personas que había. Pocos deportes pueden juntar a tanta gente… Yo no lo conozco. A ver su mano correr… En fin, engancha mucho, engancha, engancha… Es un deporte. Luego, la amistad… Engancha. Y se discute mucho, y por eso es grande también, porque se discute cada… Es tan diversa la forma de ver la carrera y de interpretar la carrera muchas veces, e inclusive las características del galgo. Empieza uno a discutirla. ¿Por qué no? ¿Por qué viste? ¿Por qué tal? ¿Por qué no? Ahí se mira abajo. Luego ya se entregó… Y todas las cosas que son discutibles se hacen grandes, porque si eso fuese 2 y 2 o 4, yo creo que no tendría sentido, pero todas las cosas discutibles… Lo que nos tiene manos blancas ahora mismo es incertidumbre. Hoy te pasa una cosa, mañana otra, y siempre tienes expectativas. Oye, en Córdoba, ¿os sentís también apoyados por todos los cordobeses? Sí, siempre. ¿Es un deporte, digamos, que también la apoya ahí…? En Córdoba se ha venido un poquito abajo, pero está resurgiendo de nuevo, y los aficionados van de nuevo, van al campo… Tenemos un problema tremendo con el tema del olivar, que se está poniendo mucho olivar, los correderos ya son cada vez más pequeños, y claro, eso limita mucho al galguero. Pero por lo demás, esa afición, yo creo que está aumentando. ¿Va a venir gente de Córdoba a ver el sábado? Sí. ¿Y si la final más todavía, no? Bueno, claro, es cuando la gente… porque ha habido gente que vinieron el viernes, y se están yendo hoy, porque claro, son días laborales y tal… Están bien en todos los hoteles de Medina, está casi todo reservado. Tienen que atender sus negocios y su vida y tal, pero ya mañana vuelven otra vez para arriba, mucho, y bueno, el día de la final… La verdad que estamos muy seguidos y… Estamos apoyados por la federación, sin fisura de ningún tipo, hombre, llevamos mucho tiempo, y claro, somos muchos los amigos ya de Andalucía, ya había gente de Cádiz… Yo he comentado con unos compañeros nuestros que qué bien funciona la Federación Andaluza, digamos, sobre todo, tienen continuamente informado a todo el mundo de lo que está pasando, o sea que yo, desde la lejanía, a ver, nosotros con Andalucía, y veo que funciona bastante bien, ¿no? En cuestiones de… Tenemos, vamos, en la oficina de la Federación, que nos la cedieron de la Junta en el campo olímpico, tenemos, digamos, la oficina de la Federación, y hay dos personas a cargo de aquellos que son fenómenos. Sin ir más lejos, el otro día, cuando el rumor de esto se corrió, inmediatamente me llamó el presidente, y ya le conté lo que había pasado, y dice, pues ahora mismo saco una nota de prensa en la hoja de la Federación, porque esto ya es una… esto se ha extendido, sácala. A los diez minutos estaba la nota puesta y tal, ¡pum! El rumor se cayó y… Funciona, funciona, funciona bien, funciona bien. Porque siempre hay el descontento de que tal, de que este corredero no podemos ir, o este corredero no me gusta, o el otro me gusta. Pero bueno, donde hay ciento y pico costos o sociedades, hemos llegado a administrar hasta doscientas y algo sociedades en Andalucía, y con eso, los correderos cada día son el tema del olivar y tal, pues las fincas se van perdiendo muchos correderos, pues es un problema administrar doscientas sociedades, ¿eh? En fin, de una manera o la otra, yo creo que Sebastián lo ha resuelto bien, yo creo que bastante bien. Yo me imagino que será el fútbol, ¿no? El deporte rey de Andalucía, supongo yo, con el Vexis, con el Sevilla, el Málaga que está ahí… Y ahora mismo el tema de los galgos… Y nuestro Córdoba que está en primera también. Y el Córdoba, bueno, sí, por favor, perdón, los cordobeses. Y el tema de los galgos también está ahí, bueno, pues se puede equiparar con un deporte mayoritario allí, del seguimiento que tiene o no, porque estabas hablando de muchas sociedades, mucho seguimiento, también es mayoritario… Es mayoritario, después del fútbol yo creo que… Que los galgos, los galgos son los que… Más no en ciudad, más en los pueblos, en la provincia, pero yo creo que sí, después del fútbol, los galgos. Después del campeonato, del nacional este, se organiza, digamos, el autonómico de Andalucía y tiene una participación bastante alta también de sociedades corriendo en esto. Por cierto, un hermano de manos blancas va a correr las semifinales el domingo de la Copa de Andalucía. Está también colocado. ¿Y cómo lo lleváis? Un sábado en Medina una prueba, el hermano al día siguiente otra… Estábamos el mismo sábado, nos lo han cambiado y te he puesto… Y hemos cambiado al domingo, al domingo, así que el sábado hay que salir corriendo como agua, al domingo correr el hilo de la Copa de Andalucía. Oye, me habían contado que ha habido, bueno, una pequeña anécdota que vamos a contarla porque ha sido tremendo. ¿Qué ha pasado con manos blancas? Que yo creo, Pedro, que estabas prácticamente acongojado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Porque, cuéntanos en un instante, algo sucedió que, bueno, pues casi se para el corazón, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues pasó de que estábamos, en fin, vamos a visitar a los propietarios y a los cuidadores y preparadores de la perra. Cuando llegamos a la calle donde estas personas están alojadas, pues vemos una perra negra, una perra negra muy, muy, muy parecida a la mano blanca y la vemos en la calle. Resulta que cuando nos acercamos a ella, era una hermana, una hermana que es muy parecida. Que es la que acompaña a las dos. La traemos acompañada porque se relaja más la perra y tal. Entonces la vemos, bueno, esto es una perra suelta en la calle. En Córdoba, en Córdoba. No, no, aquí en Medina. En Medina, en Medina. No, no, aquí en Medina. La perra está en Medina. Aquí en Medina, eso fue el lunes por la mañana. Sí. Entonces, llegamos a la casa, entramos en la casa, la casa está abierta, la televisión puesta, la estufa encendida. Y el resultado es que de las tres personas que estaban habitando allí con los perros, pues no había nadie. Empezamos a hacer, el coche no estaba en la puerta, el coche de ellos. Entonces, inmediatamente, aquí ha pasado algo. Aquí se ha llevado la perra. Se ve que habían intentado atropellarla o algo porque estaba suelta por las calles de Medina y la carretera por medio. Y yo voy a cogerla, muy arisca, se va y no podemos. Entonces, yo, el problema fue porque no me cogía el teléfono. Cuando yo llamaba al que está con la perra, se ve que estaba cargando el teléfono, lo tendría fuera de cobertura o no sé, y no me cogía el teléfono. Yo insistiéndome y nada. Llamo al hermano, nada. Hasta que me hago del teléfono de la mujer, que es la que me dice, que manos blancas, la llamo. Oye, ¿dónde estáis? Que estáis buscando a la perra. Y dice, no, no, la perra está con nosotros. Pero eso se va a media hora, que crea una incertidumbre tremenda. Claro, y la anécdota ocurre cuando un amigo nos llama en ese preciso instante. ¿Que dónde estábamos y nada igual? Claro, le explicamos que estábamos allí y que no sabemos qué es lo que ha pasado. No sabemos, no sabemos. Aquí falta la perra y aquí faltan los propietarios. Y la otra, la puerta abierta y la otra en la calle. Y entonces, no sabemos si la han robado, qué es lo que ha ocurrido. Lo que pasa con la noticia. El acto siguiente, al siguiente que le preguntó en el hotel, Mano Blanca no se sabe si la han robado. El paso siguiente, Mano Blanca la han robado. La bomba. Aquello ya ocurrió. Claro, había mucha gente en el hotel donde todo el mundo se estaba enterando. Ya cada uno llamaba a su respetivo diciendo, Mano Blanca la han robado. Fue cuestión de media hora. A la media hora, pues, todo se solucionó y nada. Y fue cuando ya el presidente, Sebastián Callón, me llamó y tal, igual. Y le dijeron, no, pues saca una nota, pues sacala pero inmediato, porque si no esto es la locura. Y gracias a Dios, pues, no, nada, tío. Y fue que dejaron la hermana, la dejaron dentro. La puerta tiene una maneta para abrir, la perra echó las manos, abrió la puerta y se salió. Y ya está. Y estaban las perras en la calle y los otros señores, pues estaban de compra con sus perras en el maletero. Porque les le hemos dicho, que no abandonen las perras ni un segundo. Oye, porque ya no es el primer caso que se da. No os separéis de la perra ni un minuto. Y claro, ellos las criaturas fueron a comprar pues las perras con nosotros. Lo tomaron, la piedra del extra, lo tomaron, ¿no? Ni un minuto y con un minuto la dejaron. Ni un minuto, la piedra ni un minuto sola. Pero, pero tú te vas con el panorama, que yo veo una perra, la hermana afuera, la puerta abierta, pues tú dices, pues esto ha salido a buscar, que le han quitado a la perra y han ido a ver si la encuentran o se ha escapado, no sé. Y te quedabas con un cuerpo. Y luego que no me cogía el teléfono, que yo no insistía, insistía en llamarle y no lo escogía. Y era que no te estaban cargando, por lo visto, en el coche y lo habías dejado en el coche. Bueno, una neta. Así que lo pasamos media hora mal, pero bueno, gracias a Dios fue… Pues solamente eso, ¿no? Se ha quedado pues en asusto, en asusto, en asusto. Nosotros vivimos en Torrijos, el robo de las perras de la IA… De la fauna, de la fauna. De la fauna, la IA de Morisca. Lo presenciamos. Y fue… Espectacular. A cara descubierta en la puerta del hotel. Y a robar… Y se la llevaron por la mañana y que tenía que correr a la… vamos, íbamos a las carreras. Y la sacaron del carrito delante de todo y se la llevaron y se la llevaron y que se quedó perdida y que ya no apareció más. Se la perdía, ¿no? Que se la llevaron a la fuerza, eh. De una manera suicida, cogieron el coche, se pusieron en medio, pasaron por un poco más a representar… Bueno, a cada coche que cruzaba le daban, le daban, le daban, iba como… Y se vuelve y se perdió. Y hasta ese punto. Pero, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué esos robos de los galgos? ¿Qué beneficios tiene una persona que roba un galgo ahora mismo? Me imagino… beneficio es poco, ¿no? Pues mira, yo creo… hombre, beneficio yo creo… Y ya hoy con los… Con los chips y todas estas cosas. Con los chips y todas estas cosas. No tiene más… No tiene más… Al mundo del campeonato, yo creo que va a ser un freno importante. Ha sido lo más importante de tener esto. Pues como el que roba otra cosa y lo da por… Por la mitad o menos de la mitad de lo que vale. Si es bueno, pues este perro puede valer tanto… Que para el propietario no tiene precio, pero bueno… Dame tanto y mira que bueno es y te mata las diez. Y luego yo creo que… Que hasta cierto punto había… Por lo menos hasta ahora… Un poco de impunidad. No… Se encontraban los perros, bueno, pues suelta al perro. El perro que va… El perro no… El perro no… El perro, bueno, pues no lo hagan más. Y es mío. Y claro… Esas cosas así… Pues… Tiene que tener otro tipo de castigo. Porque muchas veces no es el valor material, sino… El valor moral que tiene una persona que tiene un galgo. Que necesita de mucho cuidado. Y cada día limpiar. Y cada día… Echarle de comer. Prepararlo. Prepararlo. Y te tiras dos años. Diez, que ocho, veinte meses. Hasta que un perro empieza a correrlo. Para que de la noche a la mañana… Es el compromiso que te ponen si entran a tu casa. Porque entran muchas veces a las casas. Imagínate que tú te encuentras con alguien dentro de tu casa. No sabes ni tú cómo va a reaccionar, ni el otro cómo va a reaccionar. La verdad que es un gran problema. Un gran problema. Un gran problema. Un gran problema. Gracias al libro de registro, la verdad que nos va a beneficiar y nos va a dar… Creemos que puede dar… La situación… Que puede dar… Legalmente para todo. Que puede dar resultados. Sí, sí. Puede dar resultados. Bien, ha cambiado mucho esto del mundo del galgo, por ejemplo. Es decir, hace veinte años, cuando estuvisteis aquí la otra vez, ha cambiado con respecto a entonces. Ahora mismo parece que está todo más… No sé, pues las redes sociales, los teléfonos móviles que está continuamente en contacto. Bueno, hace veinte años que casi ni había, ni siquiera había un teléfono móvil, ¿no? ¿Se nota ese cambio, esa llegada de las nuevas tecnologías al mundo del galgo también, o no se nota? Sí, se nota. Se nota y, además, se nota y yo creo que está haciendo beneficio porque está todo el mundo informado momentáneamente y entonces va creando más ambientes. Porque a él, si tú le cuentas la carrera cuando te ibas al pueblo, le contabas la carrera y ya no, pero ahora es que se entera inmediatamente. Le cuentas ya el tiempo. Incluso le ponen el vídeo y ve por la noche la carrera. Quiere decir que está creando ambientes en todo sitio. Sí, pero se ha popularizado mucho. Y, además, va a crecer más, va a crecer más. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, en el 95, 96, Andalucía tenía sesenta sociedades. Sesenta sociedades. Y ya, ya iban cogiendo. Y hemos llegado hasta hace dos, tres años a tener doscientas once o algo así. Sesenta, doscientas once. Imagínate tú lo que hay. Entonces, lógicamente, esto ha avanzado. Se ha multiplicado por cuatro. Y yo creo que seguirá, sí. Ahora están ahí los antitaurinos, con el tema de los toros, que están ahí, bueno, pues ahí, metiendo el dedo en la llaga. El tema del galgo, ¿puede correr un poco también peligro como lo veis ese tema o no? ¿Pensáis que también se puede envolcar porque ya han empezado con el toro? Y cuando la roba de tu vecino veas pelar, ¿no? Seguro, 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 seguro. ¿Puede correr algún tipo de peligro por el tema de los animalistas? Hombre, hay partidos políticos, ecologistas y tal, igual. Pero yo no veo más deporte, digamos, más, 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 más ecologista que este, que son dos animales dándole sus ventajas, en el sentido estricto del deporte, dándole sus ventajas a la liebre. Los días que hay, por lo menos en Andalucía, que son otro tipo de terrenos, los días que llueve y tal, igual, que la liebre se encuentra de ventaja, no se corre. En fin, llevándolo como hay que llevarlo y se lleva, hombre, mayoritariamente. Pues es un deporte que además es un deporte de siglos y siglos. Hablamos de los romanos, de los viejos, que ya corrieron sus galgos. Los eísios. Ya corrieron sus galgos. ¿Cómo van a venir ahora a decir esto? ¿Qué es esto? Entonces, imaginemos que la liebre, pues, se convenían, se convenían las siembras. Esto es un equilibrio. Viendo a ellos, le debe de impactar también. Es un equilibrio que se busca ahí, porque si no habrían que matarlas con las escopetas, tal vez. Y no hay nada que no tenga menos chiste que matar una liebre que una escopeta. Por eso cualquier tirador, es que es un trofeo que eso no... Vamos, yo soy aficionado a las escopetas también. Es que no me llena un tiro una liebre, vamos. Eso que no... Y de alguna manera habría que eliminarlas, porque si no serían plagas. Podrían llegar a ser plagas. A los agricultores le pondrían medio... Pero bien, yo creo que ahí, con el número de galgueros que hay, y el número de votos que llevo en la cosa es un poquito más... Yo no sé, pero en la zona que estamos, por ejemplo, ya hablo de Castilla y León, hablamos de la zona que es Valladolid, Medina del Campo y toda nuestra comarca y el entorno, pues el galguero como que no... Como que casi como que no le gusta llegar a que cace no... A que llegue a matar a la liebre, ¿no? Parece que le gusta más ver la carrera y que tenga ese perdedero, la liebre, ¿no? Para que pueda recuperarse para otro día, ¿no? Nosotros... Yo incluso me duele más que maten la liebre que... Me duele, me duele, me gusta que se vaya, que se vaya, ¿por qué? Porque... Queremos criar de ella y queremos cuidarla, las cuidamos, pero... Eso muchas veces... Pero el galguero no quiere... En los campeonatos en Atalucía suele ocurrir, de... Hombre, cuando se ve esa liebre valiente y que se va, y que se va, y que se va, y que se va... Y termina la carrera y se ha ido, y se aplaude... Y se aplaude... Y se aplaude... Y se aplaude... Y se aplaude a la liebre... A la liebre, sí... ¿Eh? O sea, yo de que... Yo, que soy cazador... Yo de descometa te digo... Yo muchas veces te digo lo mismo... Yo cuando tiro un pájaro y lo mato... Si inmediatamente le pudiera decir... Sigue... Se lo haría otra vez... Sigue... A ver... Pero no... No hay llevarme a mi casa... Porque... Eso ya... La casa... Pues la comida... Eso ya... Y yo pudiese de eso... Veo que un pájaro lo abato... Y si en ese momento le pudiera decir... Sígueme... Y vete otra vez... Se lo haría... Pero con los ojos cerrados... Y los galgueros con las liebres... Pues... Pues pasa igual... ¿Qué ocurre? Pues que siempre... Tampoco se le puede hacer eso a los animales... Porque... Date cuenta que el galgo... Es un animal que es un depredador... Y es... Si tú siempre se le va la liebre... Llega un momento en que se desanima... Y dices... Esto es... Esto es inútil... Córrete de dentro de una cosa que no puedo alcanzar... Entonces... Tiene que haber esta compensación... Que eso está... Es que está bien planteado... Es que es así... Porque la naturaleza es que tiene que ser así... Si tú a un galgo... No muerde nunca a la liebre... Ni mata nunca a la liebre... Llega la vez que el animal se desanima... Y dices... Pues déjala que corra... Y no voy a llegar a ella... Ah... Córdova... Nunca ha tenido una fase final de un campeonato de España... Porque estamos... Yo me imagino que vemos... La zona que estamos... Castilla y León... Extremadura también... A la zona de Castilla y la Mancha... Toledo también tiene alguna que otra final... Sevilla... Dos o tres veces casi prácticamente consecutivas... Pero esto... Córdova no tiene... No tiene una final... Yo de España... No... Yo creo que de España... No ha llegado a celebrarse ningún campeonato de Córdoba... Tiene que ver que son cinco campeones... Cinco campeones de Córdoba... Pero... Celebrarse... En fin... Que hace Córdoba... Yo recordando... Me parece que no... Me parece... Eh... En Córdoba el problema es la escasez de liebre... Hay mucha escasez de liebre... Entonces... Eh... ¿Qué ocurre? Corraderos también... Por el tema del olivar... Son... Problemáticos... Luego la escasez de liebre... Que es lo que hay... Que no sabemos... Que nosotros las cuidamos igual que... En la parte de Sevilla... Osuna... Y a nosotros no nos crían... Y allí sí... No... No sé por qué... Será porque se da más allí... En esa zona que la otra... Nosotros el problema que tenemos... Y... Y es un problema grave... Que ahora mismo... Lo estamos teniendo... Sobre todo esta temporada... De la escasez de liebre... En Córdoba... Enorme... Hay muy poca liebre... Muy poca liebre... Cuesta trabajo... O... Correr los galgos... Cuesta trabajo... El sábado tenemos las semifinales... Cuatro campeones... Porque ya estar en la semifinal... De un... De los cuatro mejores galgos de España... Ya es un... Es un logro tremendo, ¿no? O sea que ya... Es muy difícil... ¿Qué puede pasar? ¿O qué creéis que va a pasar? A ver... Va a pasar menos blanca... Fijo, ¿no? No es bueno... Los otros tres... Nuestra ilusión... Nuestra ilusión... Yo creo que debe... Va a pasar la mejor... La mejor en la que va a pasar... Ya es difícil... Ya es difícil... No podemos hablar... No podemos hablar... Yo creo que es el perro... Que esté mejor recuperado... El que... Si menos vuelta... Se recupera... Yo creo que va a... Va a plantar batalla... Va a plantar batalla... Y el que la siga queriendo... Yo siempre digo ya... A esta altura... El que la siga queriendo... El que... Diga... Yo estoy ya... Arreglado de campeonato... Se quedará atrás... Pero ya... Creo que va a funcionar de mal la cabeza... Son las cuatro mejores... La cabeza... Que... Que los pies... Porque... Indudablemente... Los cuatro que están ahí... Pues de pie... Van bien... Van bien... Bien... Ahora... Si son capaces de soportar una prueba... De diez minutos... Pues... La superará... Y... A unos se la ha presentado... Y a otros no... Yo vuelvo a decir lo mismo... El campeón tiene que superarlo... Por ejemplo... Estos días... Ayer fue la... Los cuartos... El sábado es la semifinal... Jueves y viernes... Que descanso... O la lleváis a correr un poquito... Que es lo que hacéis con ella... Nada... Que descanse... Hoy la hemos dejado... Descansar... Completamente... Hasta que ella quiera... Todavía hemos pasado antes... Y estaba descansando... Y descansar... La verdad que ayer comió bien... Recuperó bien... Yo esperaba que estuviese algo peor... La perra... La necesidad esta tarde... Dará un paseo... Un paseo andando... Pero andando... Andando... No... Ahora descanso... Y descanso... Y masaje... Pero andando... Por los tantos días... Medidas... En la cama... Pero andando... Ya no se le puede dar más... Recuperar... Después del esfuerzo... Ha alimentado la fuerte... Venimos de pesarlo ahora mismo... Ha perdido... No ha perdido mucho... Ha perdido... 100 gramos... Desde el... Y... Y ella está... Está contenta... ¿Cuánto suele perder habitualmente? ¿100 gramos? ¿Es mucho? No... Incluso más... Incluso más... Ha llegado más... 250 gramos... Yo creía que en esta... Que era muy fuerte... Ha perdido menos... También depende... La temperatura... La temperatura... Por ejemplo... Cuando corren los perros allá abajo... No es lo mismo que estar aquí... Tú ves... Un perro de 4 minutos y algo... Hubiese quedado... Es terminado... Allá abajo con la temperatura... Allí no termina... Con 4 minutos y medio... A esa velocidad... Nosotros probamos este año... Una gran perra... Una gran perra... Y se le metió la carrera... En 3 minutos y pico... Cerca de 4... Y cuando volvimos... A los 15 días... A volverla a correr... Ya no... Corría menos que un podenco... Pero menos que un podenco... Se quedó quebrada... La recuperamos... Y la tenemos que... Está en la cuadra... Porque ha corrido bien... El nombre de... De Manos Blancas... ¿Cómo surgió ese nombre? Por la madre... Su madre se llama Manos Blanca... Manos Blanca... Manos Blanca... Y a medida que iban haciendo... Dicen... Esta que viene... Vamos a poner como la madre... Y no movieron... Porque de Blanca no tiene nada... Pero no movieron... Me está fijando ante yo... En la imagen... Y digo... Nada... La mano... La mano se tiene dos manitas... Blanca... Y ya mano blanca... Manos Blanca... Y ya cuando iban haciendo... Dicen... Esta que es la cara... Porque estaban en el parto... Dicen... La que salga ahora... Se va a llevar como la madre... Manos Blanca... Y tú... Mira si hicieron con el nombre... Manos Blanca... Oye... ¿Qué os parecen las actividades paralelas? Por ejemplo... Tenemos el sábado... Un cante flamenco... En el auditorio... Tenemos ahí... Ese tipo de cosas... ¿También beneficia la competición? Para los galgueros... Sobre todo los que sois de... Fuera de la zona... Que tenéis que estar aquí unos días... Hombre claro... Si se hace mucho más a menos... Porque claro... Por las noches pues se sale... Y con el tema de la cinta... De la televisión y tal igual... Pues vamos a verla tal cinta... Ahora vamos a verla tal otro... En fin... Los que no tenemos nada que hacer... Porque vinimos aquí... Solamente a la competición... Pues tenemos muchas horas... Para distraernos... Siempre que haya cualquier actividad... Pues es agradable... Ahora marcharéis el sábado... Porque antes me comentabais... Que el domingo corre otro galgo... Pero aparte de eso... Hasta el sábado siguiente... Una semana no vas hasta aquí... Medina siete días... Si nos marchamos... No, ahora ya nos iremos... Y volveremos pues... O las verras vamos a subir al jueves otra vez... El jueves... Para que estén los dos o tres días de adaptación... Y nosotros subiremos el viernes claro... O el jueves con las verras... Bueno, bueno... Vamos a ver lo que pasa el sábado... Sí, pero bueno... Eso es lo que le dices... Vamos a ver qué pasa día a día... Si no llega la final manos blancas... ¿No veis la final? ¿O sí que venís a la final? Sí, sí... A la final venimos... A la final venimos... A la final venimos... Ahora concure que no es igual... Venir de una manera que de otra... Ya que estamos aquí... A la final... Vamos a intentarlo... Pues Pedro... Manuel, muchísimas gracias... Podríamos estar hablando muchísimo más tiempo... Porque es un tema que apasiona... Tanto a nosotros... Como seguramente... A muchos espectadores... Que es lo que se trata... Es por ellos, ¿no? Por lo que tenemos este espacio... Y ahora pues vamos a dejarles... Con todo lo que ayer ocurría... En Madrigal... Todas las carreras... Para que ustedes las vean... De una forma extraordinaria... El otro día me comentaban... Los vecinos de Medina... Vaya suerte que tenéis... Lo de la televisión... Porque cosas que allí no vemos... Porque muchas veces te pilla un poco... O lejos y tal... La vemos por televisión después... Que es maravilloso... Así que vamos a... A ver las imágenes... Mucha suerte... Que gane la mejor... También tenemos un representante... De Castilla y León... A ver si por lo menos... Unas finales... Que seguramente nos va a tocar... Porque nos tocan todo lo de Castilla... Ya no, ya no queremos más... O de Castilla que no nos toque... Que nos toque Castilla-Alamanya... O... O otro... Bueno, la otra de Andalucía... Que nos toque... Tenemos que correr... Y nosotros queremos que Marón Blanca... Se recupere... El sorteo... El sorteo... Bueno, pues que gane el mejor... Que gane el mejor... Mucha suerte... Gracias... Buenas noches... Vamos con las imágenes... Lo mejor... Lo que se pudo ver ayer... El Madrigal... Ahora lo van a ver ustedes...